Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema que se celebró recientemente, 11 de febrero. La fecha realmente es el segundo martes de cada mes de febrero, pero se celebró el Día de la Internet Segura. Muy interesante, fue hecho este Día Internacional motivado por la Unión Europea y otras organizaciones que realmente hablando de un tema tan interesante como es la Internet, decidieron fomentar este tipo de día para traer a la atención de toda la comunidad mundial la importancia que tiene el Internet, pero no solo como un medio de comunicación, sino que también los riesgos, los problemas que nos puede traer el mal uso de esta tecnología. Prácticamente en el mundo la Internet ha tenido un desarrollo espectacular. Por ejemplo, el telégrafo tomó 50 años en llegar a un determinado número de usuarios, el teléfono también, incluso la televisión, pero la Internet en 10 años llegó a superar lo que usaban todos estos otros métodos de comunicación previamente. Es decir, ha tenido una tremenda difusión. Y esta difusión no es solamente en adultos como era antes, sino que realmente ahora los niños son tal vez los que mejor usan la Internet, los que mayores capacidades tienen de utilizarla, prácticamente nacen y crecen en una forma digital. Por lo tanto, es realmente de una gran importancia el conocer esta tecnología y el utilizarla bien. Le voy a dar la bienvenida a mi distinguido invitado de esta noche, al licenciado Omar Barrios Osorio. Bueno, licenciado, bienvenido a Acción Positiva, de nuevo, porque ya tuvimos el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Gracias, doctor. La verdad que es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Estamos para poderle servir a usted y a su audiencia. Muchísimas gracias. El licenciado es director del Centro de Estudios de Derecho y es un abogado experto en nuevas tecnologías. Interesante. Abogado experto en nuevas tecnologías. Es decir, constantemente se están abriendo nuevos campos en el conocimiento y la práctica. Es un término que se acuñó porque originalmente, como le decía, era informática jurídica, después de derecho informático. Ahora es tanto que ha crecido esto que a nosotros nos toca analizar las nuevas tecnologías desde la parte legal. O sea, qué aspectos legales se cubren en las tecnologías. ¿Cuáles podría usted enmarcar dentro de esas nuevas tecnologías, por ejemplo, que se estén usando ya en nuestro sistema jurídico? Hemos oído en la prensa diferente que alguien da una declaración vía videoconferencia. Ahora sabemos que con FaceTime usted puede estar en contacto con quien sea. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que, por ejemplo, nuestro sistema jurídico está utilizando ya en una forma más regular, licenciado? Bueno, de forma básica, el sistema de justicia, no de forma general, pero sí en alguna de las ramas, está utilizando, por ejemplo, elementos tan básicos, pero que son innovadores para nosotros, como las notificaciones electrónicas. Es decir, estamos suprimiendo el papel para evitar que el notificador tenga que llegar hasta el lugar donde usted señaló el lugar para recibir notificaciones y ya se las están enviando por correspondencia electrónica. Puede ser por e-mail o puede ser una aplicación donde usted ya puede cargarla directamente desde el sistema del organismo judicial. También teníamos, como usted bien señala, las videoconferencias, que tampoco entran en el rubro de nuevas tecnologías como tal, pero el hecho de incorporarlas ya al sistema de justicia a través, por ejemplo, de usar las plataformas electrónicas, se convierte en algo necesario para regular. Muchos testigos, por cuestiones de seguridad, tienen que aclarar también por esta vía. Entonces, se van a ir incrementando poco a poco en el campo del peritaje informático, también ya se está utilizando mucho la tecnología, en el campo de la investigación. Es decir, que hay muchos temas que se pueden ir cubriendo, que podemos irlos mejorando constantemente. El reconocimiento facial, por ejemplo, es un software muy especial, que es como que el equivalente al reconocimiento de la impresión dactilar. Y la tecnología va a ir evolucionando, dando nuevos insumos. La investigación forense ha crecido, pero también, por otro lado, los delincuentes ya tienen software antiforense. Entonces, hay que crear todavía otra mejor tecnología, tratar de mantener la investigación al nivel de las personas que están utilizando también para mala tecnología. Obviamente, la tecnología no es solamente en sí la tecnología, sino que la cultura de esta tecnología. Existe en Guatemala, ya en nuestro sistema jurídico, esa cultura de tecnología. Yo he escuchado muchas veces que algunas condenas se han logrado o se han usado o han habido aporte a prueba a partir de conversaciones en WhatsApp, a partir de conversaciones en correos electrónicos, y que estos han servido para conformar la prueba. ¿Eso ya tiene plena vigencia legal? ¿Está regulado por nuestra legislación? Claro. Lo que tienen que tener presente todos es que hay muchas acciones que hacíamos en el mundo de los átomos y ahora se hacen en el mundo de los bytes. Por ejemplo, nosotros antes, para enviar una carta, si recuerda usted, tomábamos el papel, el lapicero, la doblábamos, la colocábamos en un sobre, íbamos a la correspondencia, a correos, la enviábamos. Hoy hacemos eso mismo desde nuestro correo electrónico. Un telegrama lo hacíamos igual, íbamos nosotros al centro de telegrafos para enviar esas comunicaciones. Hoy lo hacemos desde las comunicaciones electrónicas, aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos fue que digitalizamos la información. Estamos digitalizando los objetos. Estamos haciendo de que lo que hacemos en el mundo de los átomos tenga lo mismo que en el mundo digital. ¿Qué es lo que sucede? Pues un medio de prueba documental tradicional, también es un medio de prueba documental, pero electrónico. Existe la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, que todavía hay muchos vacíos en la forma como se debe de interpretar, pero que ya permite poder utilizar todos estos elementos electrónicos como medios de prueba. Ahora bien, lo que sí hay que acotar es que el artículo 24 constitucional también privilegia cierta privacidad e intimidad de ciertas comunicaciones. Y es bien claro y es fantástico el artículo 24, porque en el primer párrafo menciona la tecnología que el constituyente conocía en 1985. Guatemala tuvo su primera conexión a Internet en el año 92, pero el constituyente dejó ahí bien claro que protege la correspondencia, las telefonías y otros productos de las nuevas tecnologías. Es decir, abre el espacio a lo que nosotros podemos conocer como el principio de extensión tecnológica. O sea, permite, no cierra solo a una tecnología, permite cualquier otra tecnología y también se conoce como principio de neutralidad tecnológica. No puede el legislador cerrar a un uso de tecnología. Y por eso venía la frase que hablamos al principio, nuevas tecnologías están en constante desarrollo. Claro, porque eso está variando constantemente. Antes de que entráramos acá al área de la filmación, hablábamos con el licenciado. Y entonces, por ejemplo, ahí tiene el licenciado ahorita en sus manos un teléfono. Lo mostramos. ¿Qué hace usted con ese teléfono, licenciado? Lo que platicábamos con el doctor para que la audiencia conozca, y que le gustó mucho la idea a su equipo, es acerca de la convergencia o integración digital. O sea, yo creo que se volvió eso tan común que se nos olvida que ya ni siquiera es un teléfono. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando tratamos esto, que me digan qué hay aquí y que lo pongan en la mesa. Entonces, por ejemplo, aquí quiero que todos se imaginen en su casa todo lo que tienen en este teléfono, pero en esta mesa. Entonces pondríamos la cámara de video. ¿Se recuerdan? Algunos usamos la cámara de video VHS. Que eran enormes. Que eran enormes. Que se queda sin hombro uno a la hora de utilizarlos. La cámara fotográfica, ponemos el Worldman, ponemos la radio, ponemos el estéreo. Ya nos decía bien, Julia, que ponemos la alarma, tenemos ahí el reloj, tenemos la computadora, tenemos nuestra agenda. La brújula. La brújula, todo. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que teníamos ahora está digitalizado en este aparatito. Lo que hay que diferenciar es que realmente en qué momento utilizamos nuestra cámara de video y qué significa ese video. En qué momento la cámara fotográfica y qué significa esa cámara fotográfica. En qué momento utilizamos una aplicación de comunicación y qué significa. Ahora podemos ver aquí nuestras series. Yo molesto a mis alumnos porque les digo, lo que decían antes las novelas, ahora son las series. ¿Vas? Soy así más bonito. Todo lo que se puede hacer desde aquí. Hoy ya no vamos a comprar los discos como antes. Yo todavía me recuerdo cuando iba a la sexta avenida a comprar mi Longplay. Hoy pues tenemos las aplicaciones como Spotify y otras aplicaciones. Y usted baja la música que quiere. Y usted baja la música, la va escuchando. O sea, que se han ido adaptando realmente a esa, como te decía al principio, doctor, de los átomos a los bytes. Realmente es una digitalización, sean de objetos, de procedimientos o inclusive de las propias formas de comunicación. Lo que hay que ir entendiendo es que los mismos principios que funcionan en el mundo de los átomos, funcionan en los mundos de los bytes en cuanto al derecho, no en cuanto a la tecnología. Entonces hay muchas cosas aquí y hay que aprender a cuidarlas. Porque si recuerdan ustedes que grabábamos un video, sacábamos el cassette VHS y lo guardábamos. Tomábamos unas fotografías y nos quedaban en los negativos y solo íbamos a revelarlos cuando podíamos pagarlo, porque ese era otro costo. Hoy en día tomamos una fotografía y la podemos subir a las redes sociales, compartirla, pero entran ya otros derechos en juego. Hay otros peligros también, porque estamos subiendo nuestra información. Y pues de eso platicaremos más adelante, que creo que es de lo más importante, que hay que entender por el motivo de la Internet segura, que nosotros tenemos que aprender ciberseguridad. Así como le echamos llave a la puerta de nuestra casa, así como ponemos la alarma del carro, pues así también hay que poner ciertos procedimientos para protegernos dentro del ciberespacio. Porque obviamente a través del ciberespacio ahora se producen muchas cosas. Acoso sexual, acoso de todo tipo, el bullying famoso en sus diferentes modalidades. Los alcances son... Básicamente el día de la Internet segura, ¿a qué enfoca realmente diría usted, licenciado? ¿Cuál sería el propósito fundamental de hacer resaltar cuáles peligros en la Internet? Bueno, yo lo explico de la siguiente forma. Retrocedamos cuando el teléfono móvil empezó a servir para esa convergencia digital, ¿verdad? ¿Quiénes lo tenían en sus manos? Los ejecutivos, porque eran difíciles pagar el acceso. De ahí fue teniendo más acceso a la población, pero no eran los niños ni los adolescentes los que tenían acceso a la telefonía móvil, como es ahora tan común. Entonces cuando empezó realmente el usuario de teléfono a proporcionarle estos medios de comunicación a los niños y a los adolescentes, se empezó a ver que había muchos riesgos porque no se había desarrollado software de control parental, que es un software para poder organizar las comunicaciones o el acceso que pueden tener los niños y adolescentes según su edad a determinadas aplicaciones. Entonces se empiezan a dar cuenta algunas organizaciones en la Unión Europea de la importancia de fomentar que se tenga responsabilidad con el uso adecuado de estas aplicaciones según la edad de los niños y adolescentes. Eso es básicamente el inicio, pero yo hacía un comentario que a mí no me preocupan tanto los niños y jóvenes, pero solo metafóricamente, sino que realmente los adultos que están siendo irresponsables con el manejo de esto. Y ese es el llamado a la Internet segura, para que los padres de familia no se quiten la responsabilidad de sus hijos con que, ah, está molestando, va, mira ahí en tu película, jugá un momento en el teléfono. Y están utilizándolo como para poder ser irresponsables o no asumir la responsabilidad de cuidar a sus niños. Y eso es muy delicado porque, como uno no le pone restricciones al teléfono, los niños pueden ingresar a cualquier aplicación, pueden descargar cualquier situación, pueden compartir la misma información que tiene el usuario de ese teléfono. Entonces el Día Internacional de Internet Segura es un llamado para que realmente nos preocupemos por construir una ciberseguridad, una ciberprotección, pero para los que lo necesitan, los niños y adolescentes. Pero yo siempre me enfoco, me preocupo más, insisto, en los adultos, que son muy descuidados con el tema de sus propios datos, de su propia información y, por lo tanto, no van a ponerle atención a los niños y adolescentes, que es realmente a quien va dirigido originalmente este Día Internacional. Porque imagínese que realmente usted ahora entra prácticamente a cualquier lugar y usted ve niños que en vez de estar jugando en los columpios afuera, están sentados ahí al lado del papá con el telefoncito y los papás se están platicando, pero ellos están entretenidos con esto, ¿verdad? Y eso en todos lados. Usted ve reuniones de amigos en las cuales están un grupo comiendo y todos están comiendo con el teléfono en la mano. Es decir, dicen que la Internet sirve para acercar a los que están lejos y alejar a los que están cerca. Qué buena reflexión. Porque, sí, pareciera que como que no están en ese grupo. Pero, sobre todo, hablando de los niños, puede ser realidad, porque hay ahora programas en los cuales los niños, Fortnite y otros por el estilo, que pueden estar en comunicación con gente que están en la China, en Francia, en México, y los papás ni siquiera se enteran con quién están. Correcto. Y puede ser que se están haciendo pasar por un extranjero cuando realmente es alguien que les quiere extraer información, que eso es muy de lo delicado en el mal uso de las tecnologías, en no tener ese control parental. Porque eso es muy frecuente. Ahora se ha visto cada vez en las noticias, aparecen acosadores sexuales, gentes que incluso llevan a convencer a personas que se reúnan con ellos con un propósito falso. Miren una entrevista de empleo y resulta que son violadores o que son agresores sexuales de cualquier tipo. Entonces yo sí creo que es fundamental este conocimiento de esos peligros y esa responsabilidad de los padres o los encargados de no delegar o de no lavarse las manos, dejando que el niño esté tranquilo jugando con el teléfono. Yo tengo un enorme respeto por la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público que tiene una sección que se dedica específicamente a combatir la pornografía infantil. En algunas oportunidades he tenido el privilegio profesional de dar algunas consultorías para ellos y es terrible lo que uno ve. O sea, definitivamente creo que si los padres de familia pudieran ver lo que estos fiscales e investigadores tienen que enfrentar y combatir, lo pensarían dos, tres veces antes de ser irresponsables con la telefonía móvil. Creo que no entendemos que nos puede pasar a cualquiera. Ahora yo tengo una niña que ha estado unos días de cumplir nueve años y pues somos muy estrictos con ella en el tema de la tecnología. No le damos un teléfono móvil, ella tiene una tabla educativa, hay excelentes aplicaciones, el colegio donde estudia tiene aplicaciones educativas, hay muchas cosas que proporcionarle, pero también es un riesgo. Entonces tenemos que cuidar. Definitivamente lo que hay que hacer es cuidar, pero sí tiene que el padre de familia asumir esa responsabilidad. Los niños y adolescentes no pueden ser los que asuman la responsabilidad. Tienen que ser los padres de familia, los tutores, los maestros, quienes impulsen todo este conocimiento, esa reflexión. Hoy se trata en su programa y tenemos un alcance enorme para que la gente, pero de nada sirve que hoy tengan el gusto de escuchar al doctor Arredondo, las ideas que yo tengo, que se tomen estos 30 minutos del programa y que, ala, qué bonito habló el doctor, ala, qué buenas ideas las de Omar, pero que no vayan a darle un seguimiento. Ellos tienen que entrar a Play Store, colocar control parental, ver todas las aplicaciones que hay que pueden descargar gratuitas, doctor, ni siquiera tienen que pagarse. Hay una forma de regular. Y así como nuestros padres nos cuidaban con quienes nos juntábamos en la calle o nos ponían horario de ingreso en la casa, ¿se recuerda? Pues así los padres de familia me parece inconcebible que también sigan cuidando a los niños de con quién se juntan en la calle, de que enten temprano, pero que les dejen un peligro más grande que es dejar esto las 24 horas sin un control parental, sin informes, sin bloqueos. La pornografía infantil, la pornografía en general, el pishing, el daño psicológico. Tienen que entender que cualquier acceso a video daña a los niños si no es un video para ellos. Yo siempre hago la reflexión que se recuerden todos en casa cuándo fue la primera vez que vieron una película pornográfica, cuándo, qué edad tenían la primera vez que vieron una película pornográfica. Entonces muchos me dicen, mira, a los 18, a los 20, a los 14, ¿y dónde la conseguiste? Bueno, un amigo tenía una película y me pasó el cassette o alguien tenía una revista. Pero ahora, desde aquí, se puede tener acceso a cosas terribles en esa materia y eso hace un daño enorme en la indemnidad sexual de los niños, en su inocencia sexual. No tomamos las precauciones. Dejamos abierto este aparato, es decirle a los cazadores de niños, como yo les llamo a los cazadores de inocencia, las puertas totalmente abiertas. El equivalente a que todos los que están en su casa dejen abiertas las puertas toda la noche, con las ventanas, a sus hijos destapados en la cama. Ese es el equivalente a no asumir la responsabilidad de tomar control parental. Y tienen el derecho de los padres y la obligación. La misma ley de protección integral de la niñez y adolescencia faculta a los padres de familia y les da la obligación de velar por la seguridad y la garantía de sus hijos. Eso es súper importante que lo tengan presente. Y es un mensaje que tenemos que dejar esta noche muy sólido, licenciado. Por ejemplo, en una entrevista hecha a usted recientemente, usted hablaba, el ciberespacio no se puede regular, pero la internet sí. A través, usted mencionaba, la educación a los usuarios, como lo que estamos hablando, y los proveedores locales. Correcto. Amplíenos un poquito este concepto. Por supuesto, por supuesto. Hay que diferenciar entre la internet como esa estructura física, es decir, el equipo, el cable, las frecuencias, las torres de comunicación, los satélites del ciberespacio. O sea, cuando las personas están en sus redes sociales, por ejemplo, están en Twitter, están en Facebook, o están navegando en alguna aplicación de video, ellos están en un lugar que se llama ciberespacio. Es el equivalente a este lugar. Este es el espacio. Pero si alguien está viendo este video por YouTube o por alguno de los canales, está en el ciberespacio. Esa es la comunicación que hay ahí. El ciberespacio no tiene las fronteras definidas como la tiene Guatemala, con México, El Salvador, Honduras, y Belicia. El ciberespacio es un lugar de convergencia digital que empieza a dar problemas de interpretación en dónde se va a regular. Y es por eso que aquí el primer responsable es el usuario. El usuario tiene que saber en dónde anda. Pero enorme responsabilidad deben tener los proveedores de servicios de Internet y los proveedores de servicios de contenido, que son los que realmente deben proporcionarle un filtro al usuario para que éste no pueda acceder a lugares tan terribles como la Drip Web o la Dark Web, que son lugares que es como navegar en los barrios más peligrosos y criminales de un Estado. Ahí es donde tenemos que participar. El gobierno tiene que regular e impulsar la ciberseguridad, impulsar protección sin llegar al riesgo de poder censurar. Porque ese sería como que el extremo. Lo vemos en muchos países que tienen gobiernos autoritarios que imponen ciertas restricciones. Y en el mal uso de la libre emisión del pensamiento, es un derecho privilegiado, pero hay que ser también responsables, se causa también mucho daño en todo este tipo de comunicaciones. Y todo eso pasa en el ciberespacio. Entonces, ¿quiénes tenemos que regular eso? Los usuarios tenemos que ser cautos. En el caso de los padres con sus niños, ellos son los responsables. Pero también hay que exigirle a los proveedores de servicio. Hay que exigirle a las telecomunicadoras. Y hay que exigirle también al gobierno que impulsen ese tipo de cultura informática de ciberseguridad. Pasó el día internacional y no vimos un impulso realmente de Secretaría de Bienestar Social, de la Procuraduría General de la Nación, de la Substancia de Telecomunicaciones, de los entes rectores en esta materia que deberían estar impulsando esas medidas de precaución, esas medidas de prevención. ¿Para qué tenemos que ir a molestar, entre comillas, al Ministerio Público cuando ya pasó el delito? Cuando deberíamos estar realmente previendo y creando una buena cultura informática. Que todas las sociedades han empezado con desorden, doctor. Y cada sociedad con el tiempo le va poniendo orden a esta situación. Entonces, concluyo con lo que usted decía en este comentario que hacía en una entrevista. El ciberespacio en sí es muy difícil de regular. Es irregulable. Pero se puede regular a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, a los proveedores de servicios de contenidos y, por supuesto, al propio usuario. Sí, yo creo que le iba a hacer esa pregunta, pero usted ya nos dijo cuáles son las instituciones del Estado que deberían estar en ello, ¿verdad? Para regularlo, como dice usted, antes de que se cometa el delito, porque ya lo otro ya es una persecución. Ahora, por ejemplo, incluso diría yo que las instituciones escolares deberían de tener programas de formación, de educación, de guía. Actualmente usted sabe que los niños agarran el teléfono y lo manejan mejor que los adultos. Correcto. Hay mucha discusión entre algunos padres de si los niños deben tener acceso a teléfonos y a qué edad o no. Hay padres que son más ortodoxos y dicen, miren, no, y hay quienes son más laxos y dicen, a cualquier momento. ¿Qué piensa usted? ¿A qué edad un niño debería de tener acceso? Omar, aquí estoy hablando de acceso y uso, digamos. Ok, ok. Por ejemplo, ¿cuál sería una edad que un niño podría tener su teléfono y utilizarlo él? Claro, doctor. Antes de contestarle, solo tampoco que el padre de familia, después de escucharnos, vaya y le va a quitar el teléfono al niño y le diga, mira, ya no tienes teléfono porque el doctor Arredondo y Omar dijeron que era peligroso, ¿no? Sobre todo Omar, ¿verdad? Para que no le echen solo al doctor Arredondo. No, lo que hay que asumir es la responsabilidad. Bueno, hay diversos estudios acerca de cuándo los niños deberían tener acceso a la tecnología. Se considera que en la etapa de crecimiento de un niño, en su desarrollo psicométrico, social y todo, no debería estar encadenado a un teléfono móvil, o sea, no tener en propiedad un teléfono móvil. Se supone que él tiene que crecer hasta los 10 años sin tener en propiedad un teléfono, pero sí tener conocimiento de cómo se utiliza, por una emergencia, porque aquí hay muchos estudios. Entonces, la sugerencia es que primero el niño tenga una tableta, una tableta electrónica como medio de comunicación para los ejercicios en sus tareas. ¿Cuándo realmente darle un teléfono móvil a un niño? Pues, ojo, nunca en propiedad, siempre regulado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy padre de familia de mellizos, hoy precisamente estaban recientemente cumpliendo sus 21 años, y cuando hablábamos con ellos, les estaba yo contando la historia, que ellos me pedían a los 12, 13, 14 años, teléfono, teléfono, van a tener tiempo a los 15, les decía. Realmente los obsequiamos a los 14 años, pero con condiciones de restricción, no se lo podían llevar al colegio, podían usarlo en la casa, la mamá de ellos los ordenaba que dejaran el teléfono en el cuarto de nosotros en la noche, no se lo podían llevar a su dormitorio. Entonces, se hizo una cultura telefónica. Ya cuando son mayores de edad, pues ya va cambiando esto. Entonces, la solución es, proporcionemos el aparato, la tecnología a los niños, debidamente regulada por dosis, pero que un niño pase encerrado, un niño de 8, 7 años, en su casa, con este teléfono móvil, ojo, ojo, realmente le estamos quitando mucho de su desarrollo infantil psicométrico, de participación social, pero por supuesto, tampoco podemos aislarlo de la tecnología. Es una realidad, ya se volvió una necesidad social poder comunicarse o poder utilizar adecuadamente esto. Aquí lo que tiene que buscar el padre de familia es un equilibrio, pero él tiene que dar el ejemplo, que eso también es importante. Él tiene que dar el ejemplo de la certeza de seguridad en el uso del teléfono móvil o todas las aplicaciones. Acuérdense que también está la computadora. Casi ya solo nos concentramos en el teléfono móvil. Antes era la computadora, ¿se recuerda? Ahí convergían todos a pelearse por la computadora. Ahora todos se peleaban por el teléfono, pero ahora en cada familia, cada miembro tiene un teléfono y hay quienes tienen dos o tres teléfonos. Bueno, y también, como usted mencionaba, los iPads, que por ejemplo los niños también lo utilizan. Hay instituciones educativas actualmente que todas las tareas son vía iPads, se las mandan por Internet, ahí mismo la contestan. También hay programas como Instagram que usted se puede comunicar ya sin tener un teléfono, incluso desde la tablet, ¿verdad? Es decir, hay tantos accesos electrónicos que ya es no solo el teléfono, sino que todos. Lo importante es, digo yo, regular e ir creando esa cultura. Es una cultura de los padres y una cultura de los niños. Porque los niños obviamente se resisten. Mamá, ¿por qué no me das a mí el teléfono si yo ya tengo ocho años, ¿verdad? No, y ahorita estamos nosotros. Y mi compañerito ya tiene. esa es la extorsión más grande. Yo soy la única que no tengo teléfono. Soy la única que no tengo. Porque no llevo a la clase y soy el único que no tengo. Papá, tú sos el único que no me quieres porque solo yo no tengo teléfono. Ahorita estamos en una conversación con usted tomando café y ahorita viene el niño a hablar. Ah, amigo, mira ahí el teléfono y entretenete. Exacto, sí. Y el teléfono de uno que no tiene restricciones, ¿verdad? Entonces, es complicado. Realmente hay que asumir la responsabilidad de nuevo que creo que sería el mensaje más importante a llamar. Pero no como regaño sino como una reflexión. Aunque también como regaño. Hay que ser sensatos que muchos padres también se han pasado irresponsables en este tema. Usted no se imagina la cantidad de casos que hayan al despacho con situaciones incómodas de fotografías, de sexting, de niños que fueron obligados a fotografiarse desnudos por los compañeros para dañarles su dignidad. en redes. Son terribles los casos que llegan a consulta y que se pudieran haber previsto con una buena educación en el uso de las tecnologías. Creo que esa sería una de las reflexiones principales. Pero, ojo, regresando inclusive a la propia naturaleza de su programa, Acción Positiva. Por supuesto que lo que está aquí es más positivo que negativo. O sea, no podemos satanizar tampoco la tecnología. Usted lo decía, las aplicaciones de educación, los mapas, todo lo que uno puede aprender de cultura mundial, de nuestra cultura nacional, los idiomas en aplicaciones como Duolingo, por ejemplo, que son fantásticas las aplicaciones, pero el riesgo es el que hay que tomarle en cuenta, el que hay que precaver. Y hay software para esto. Control parental, parental, responsabilidad del padre de familia y por supuesto de las instituciones de gobierno, de los proveedores y de los propios centros educativos. Licenciado, muchísimas gracias por haber compartido su experiencia con nosotros. Obviamente, estamos hablando de un tema que ya vimos desde el principio de esta entrevista que abarca desde el propio sistema de justicia, nuestro propio sistema legislativo incluso, ¿verdad? y obviamente va a llegar hasta los niños que son el futuro de nuestra patria y son los que están verdaderamente desarrollándose. Gracias. Yo creo que ese mensaje suyo de la responsabilidad parental es fundamental. Los padres tenemos que entender que somos responsables y que tenemos que trasladar esa responsabilidad hacia nuestros hijos, les guste o no les guste, porque los niños siempre se van a oponer. Así que, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a usted. A ustedes que nos han acompañado, pues este mensaje que nos ha compartido el licenciado Omar Barrios es muy, muy importante. Es mucho más importante tal vez de lo que le podemos dar la atención, porque la internet está presente, el acceso es muy grande y sobre todo cada vía va a ser mayor. Actualmente se calcula que un 75% de los niños en el mundo lo usan, pero próximamente va a ser el 100%. Es decir, es una realidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. esta noche y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Gracias. Muchísimas gracias. y nos vemos en el próximo domingo. Gracias.